Si vamos a quedar otro día en esta finca tan aburridora, metámosle emoción a este parche, metámosle algo bacano. ¿Qué? ¿Encuentra huesos, pues, para que le anime la fiesta? Ay, no. Necesito que se prepare un blog y meriem bacano, así frío, o una champañita caída en la nevera. Váyale. Me dan ganas. ¿Cómo, hijo? ¿Es usted que le iba a quedar importada si le dan ganas o no? No. ¿Para dónde están los empleados? Para que cumplan órdenes. Váyale. ¿No le va a ir? No. ¿No? ¿A dónde no va a ir? No. ¿Usted ha visto el monstruo como pezones? ¿Qué dios? ¿A lo bien? ¿Sí? A una lata. Te voy a traer el cohetagüedos. Venga, ¿qué, qué? Y supló y meriemito, porque usted, pachista, es malo, malo. ¿Pero qué no le gustó el monstruo, entonces? Y necesito que me revise todos los baños de la casa, porque hay algunos que tienen fuga de agua. Ah, y en la cocina tengo una lápara que necesito que me haga el favor y me la instale. Sí. ¿Le pasa algo, señor? No, qué pena, patroncita. Lo que pasa es que viendo ese retrato, uno como que se lava los ojitos. No, pero déjame decirle que usted ahí sí se ve re bonita. Gracias. Lástima que el marido no le pare bolas. ¿Perdón? ¿Qué dijo? No, qué pena. Lo que pasa es que estaba pensando en voz alta. ¿Qué me decía? ¿Qué? ¿Después de los baños, qué? Que haga bien su trabajo. Gracias. Violetica. ¿Qué hubo, mamacita? ¿Al fin qué? ¿Cuándo es que me va a invitar a bailar? Siga soñando. Sigo soñando con usted, mi amor, porque es que de tanto verle aquí todos los días me volví su fan número uno. El number one. Y vuelve la mula al trigo. Y el pollino a la cebada. Todas las veces que haga falta, mi amor. Sí. ¿Falta para qué? Es para lo que le dije, mi amor. Para que nos vayamos a bailar usted y yo junticos, boleritos. ¿No? No, pues tan romántico el viejo verde. No se me ponga así, mi amor, que le traje agüita. Tome. Es que Violetica, ¿sabe qué? Yo desde allá arriba la veo y no me aguanto las ganas de venir a saludarla. ¿Cómo me parece? Ya terminé. Usted no se imagina la visión tan hermosa que tengo desde allá. ¿Pero sabe qué? Es mejor la que tengo desde aquí. ¿Qué le pasa, Norma? Está como intenso. Lástima que yo se mueva en casa. Por eso a usted no le importa, ¿cierto, mamá? ¿Piras conmigo? Me dice que te fijabas. Suba agua. Ay, Dios mío, puto. Otra cabeza. Otra cabeza, no venga. Fuémonos otro. Qué hijo de pucha. Oigan a Lizó, ¿eh? A ustedes de siempre les gustó Libia. ¿Cómo así o qué? Pues sí, desde que usted abrió allá el gimnasio ya en la Fortuna, usted le gustaba a Libia. Tómese, tómese otro, mamita. No me voy a tomar solo. Hágale. Por los buenos. Salud. Contésteme. La verdad, la verdad. Vea, ¿sabe qué me gustaba a mí? Una peladita que estaba ahí en un semáforo. Vendiendo celulares y corriendo de un lado para otro con un chalequito y tal. ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Le vio la cola a Olivia y perdió el encanto? No, el encanto no se me ha pasado. Yo sigo en la misma. ¿Entonces? No, eso es como cuando uno llega a un concesionario, si no entiende a comprar un carro. Entonces a usted le gusta la camioneta roja y tal, así. Toda pilosa. ¿Y cuando llega de compra, otra? Bueno, pues menos mal. ¿Por qué esta camioneta no se hubiera ido con usted? ¿Por qué? ¿No tiene hora de tracción o qué? ¡Sí, a María, puerco! Así es. Yo creo que esto, no, además queda súper bien ubicado. Yo tengo que hacer el propio. Hola, muchachos. Hola, mamá. ¿Cómo me lo fue? Bien, bien, encontramos un local perfecto. ¿De verdad? Sí. ¿Y la vuelta al banco? Ya, ya nos hicieron la consignación. Sí. Ay, mamita, ya desembolsaron. Bueno, pues ya tiene su mercedo que necesitaba. Ahora solamente me resta por decirles, adelante, muchachos. Ay, doña Asunción, alias mi mamita, no me engaño. Usted tiene miedo de que lleguemos a perder la casa, ¿cierto? Que no, mi amor. Yo confío plenamente en ustedes y además tengo una fe enorme, mi Dios. Bueno, te juro que no te vamos a defraudar. Qué, mamá. Debería las ganitas que le van a poner al chuzo, ¿no? Es que si no, ¿sabe qué? Nos toca dormir a todos en el taxi. A usted le toca el baúl, ¿me? No. Hombre, mamá. Dios míjito. Usted, ¿qué es lo que le está dando a la monita que parece que tuviera una boba? No recuerdo. Tiene su discurso de pamplemosa, ¿sí o no, pide? No, lo que pasa es que la pelada no toma así con el estómago vacío. Hay que comenzar a entrenarla. Claro, maestro. Taller número uno, champaña a 10 de la mañana. Muy bien, pues le tengo noticias, hermano. Hablé con Mariño y me dijo que la vuelta era coger los hostes en los United con los mil kilos de cocoroco en la mano.